Es muy grato invitar a todas las agrupaciones corales del Poder Judicial al séptimo encuentro que se desarrollará en esta ciudad en el mes de noviembre del año en curso. Durante todo el año la organización se ha dedicado a preparar este gran encuentro cultural que va a estar abierto a toda la comunidad. Aprovecho la oportunidad para invitar a todos quienes quieran asistir. Va a ser en recintos abiertos al público y llamo a todos a participar, tanto a los coristas como a las personas que quieran venir como espectadores.